Ahí está Salud, amor y fortuna Si se lo pide con devoción Para el mal de amores Lumbas y flores Pentea el paralelo Puente Canaletas Me cao sanando Hechicera gintana Tan llena de gracia Mal agua pa' que el sol Hechicera gintana Mayamt Romática reina La que no parió En la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan mujer y tan hermosa de ahí le viene su poder Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder Su paseo de gracia, es su poder, los niños que lloran, es su poder Sus justas palabras, es su poder, la flor de la rambla, es su poder Gitana hechicera, maramo, hechicera, gitana, maramo, tan llena de gracia, maramo, más guapa que el sol Gitana hechicera, maramo, hechicera, gitana, maramo, romántica reina, maramo, la que los parió De par en par a todos les abre su corazón Sin acepción de razas ni de color Humildes trabajadores, grandes poetas que le han cantado al amor Una sagrada familia se ha levantado en su interior Para el mar de abores, plumas y flores, vente al paralelo Puente canaleta, que busque novios, que causan al don Y tan acticia en amaramu, la hechicera gitana amaramu Tan llena de gracia amaramu, más guapa que el sol Y tan acticia en amaramu, la hechicera gitana amaramu Romántica reina amaramu, la que nos parió En la que sueña despierta, ama y se deja querer Tan mujer y tan hermosa de ahí le viene su poder Ella tiene poder, ella tiene poder Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder Su paseo de gracia, es su poder Los niños que lloran, es su poder Sus justas palabras, es su poder Y la flor de la rambla, es su poder Gitana acticia en amaramu, la hechicera gitana amaramu Tan llena de gracia amaramu, más guapa que el sol Gitana acticia en amaramu, la hechicera gitana amaramu Romántica reina amaramu, la que nos parió Ella tiene poder, ella tiene poder Ella tiene poder, ella tiene poder Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder Ella tiene poder, ella tiene poder Barcelona es poderosa, Barcelona, Barcelona, Barcelona ¡BARCELONA! ¡BARCELONA!